34 por 2, de 68, una señora de 68 años podría andar conmigo, ¿eh? Pues sí, sí podría, si sus estándares son muy bajos. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Viernes de Terapia. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Bien, bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bienvenido, ¿cómo estás? Sí, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también, muchas gracias. Gracias por invitarme el día de hoy. Me da mucho gusto, gracias a ti por invitarme. Gracias a los dos. Porque como no he invitado, pues nos invitamos nosotros. Vamos a ver cómo nos sale este programa sin invitados. Así como cuando se van los hijos de la casa ya no sabemos qué hacer tú y yo solos. Bueno, mientras no... Vamos a pasarlo la chiva. Eso espero. El día de hoy es un día especial porque tenemos nuevo Switcher. Así es, está haciendo su audición a ver qué tal le va. Está haciendo su servicio profesional. Sí, sus prácticas. Déjame grabar a nuestro Switcher para que lo conozcan. Obviamente lo voy a grabar aquí con mi celular. Y de aquel lado tenemos... Miren nomás quién está ahí. Saluda. Hola. Él es Diego y es el hijo de Miguel. Y están haciendo sus pininos aquí técnico de video y de audio. Qué feo se ve el estudio desde aquí. Vamos a acercarles y que no se vea tanto. Sí, sí, nomás que se vea él y que no se vea todo el tiradero. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos el día de hoy. Siempre le ofrecemos de tomar a los que están ahí, pero pues ahora no. El día de hoy no será la excepción. No, no te creas. Hoy tú vas a manejar, Diego. Así que ponte trucha. Nos vas a llevar a los dos. Sí. Va. Órale. Pues mira, el día de hoy vamos a probar una botella. Hace mucho que no tomamos este destilado que antes yo decía que era de mis favoritos. Y ahora no sé. Ya he probado tantas cosas que no sé. A ver, échale. Hemos probado varias. Obviamente lo compraste en Carlitos Way. Esta botella comprada en Carlitos Way. Pueden encontrar ahí esta y todas las demás. Las demás botellas que probamos. El día de hoy vamos a probar un. Ah, el Habana. Ron. Mira, cámara 3. Es el Habana Club Especial. ¿Sí se ve bien? ¿No se ve borrosa? Dice que es un ron añejado hasta la perfección y deliciosamente suave. Este es el que nos echamos los mojitos en Valkirico, ¿te acuerdas? Era de esta marca. Ah, ¿sí? Sí. Y habrá sido este o el blanco. No me acuerdo. Se me hace que era el blanco. Sí, era el blanco. Ah. Yo he probado el blanco y el 7 años. El 3 años y el 7 años. Pero este es de los de ley, de ron. Sí, totalmente. De las marcas famosas, buenas. Porque es de los que sí vienen de Cuba. Ajá. ¿Es cubano de Cuba? De La Habana específicamente. Sí, de La Habana, Cuba. Y fíjate que... Y aquí dice el ron de Cuba. O sea, sí es de Cuba. Y de hecho, bueno, yo estuve... Es de la Habana, Cuba hace... Ufala. Sí. 17 años en el 2006. ¿No me lo has contado? Sí, ¿no? No. Allá recibimos el año nuevo del 2006. Qué chido, ¿no? Y pasamos por la fábrica de Habana Club. Y luego, mira, aquí en la etiqueta, bueno, en el logotipo, tiene una estatuita. Déjamelo muestro acá. Otra vez, cámara 3. Ahí. No sé si se alcanza a ver. Hay una estatua en la parte superior. Y una figura femenina es, ¿no? Sí. No, no sé qué sé. Como con una lanza, un bastón, un cetro, un... Esa... Esa figurita está arriba del Capitolio de Cuba. De La Habana. Sí. Pues tiene que ver algo con la historia cubana. Sí. De Cuba. De eso. Efectivamente. Como este ron que es de Cuba. Como este y otros rones cubanos. Sí. Bueno, pues ese fui ahorita a recogerlo a Carlitos Güey. Y la verdad, me sorprendí. Yo pensé que iba a estar más caro. Yo... ¿Cuánto sale este? Este cuesta... Vamos a probarlo y luego vamos a ver qué... A ver si es cierto que... A ver si es cierto que está tan especial. Dice, degústelo con cola, hielo y algunas gotas de limón. Para una Cuba libre perfecto. Esa es la bebida de cajón. Se supone que esta es el acero. Pero... Bueno, bueno, para la cocina. Como estamos en viernes de terapia, no vamos a tomar eso. No va a ser de esa manera, por supuesto. Claro que no. Estaba viendo que este tiene un doble proceso de añejamiento. Pero no lo dice por aquí. No me dice añejo especial. ¿Qué? Ron cubano. 40 grados de alcohol. Ya no le bajamos de 35, güey. Pues después de por la edad... Ya me estoy preocupando. Sí, por la edad no nos corresponde. ¿Qué más nos veríamos, no? Dicen que es más menos 7, ¿no? Sí. ¿También apliquen licores? Más menos... No, espérate, no es más menos 7. Es que estamos hablando... Se supone una vez escuché que la edad ideal en la que puedes conseguir una pareja es... Bueno, más bien el rango de edades en las que tu pareja puede estar. Sí, sí. O que puedas conseguir. O sea, que con una persona, ¿qué tanto menor o qué tanto mayor? Exacto. ¿Cómo era? ¿Pero cómo era la fórmula? Ah... La mitad más 7. La mitad de tu edad más 7. Ajá. Sí. O sea, que si tú tienes 43 años... Bueno, redondemos... Redondémoslo a 42. Bueno, 44. Sí, cierto. Ya va a cumplir 44. ¿Este mes ya? El mes que entra. O sea, mañana... Ahorita ya es diciembre. Ah, ya. Sí, cierto. En 19 días cumplo años. Ok. Bueno. 44, la mitad... 22. 22 más 7. O sea, podría andar con una de 29. Podrías andar con una de 29. Y es socialmente aceptable. No sé, se me hace mucha diferencia. Pero 29 ya no son tan chavitas. 15 años. No son 15 años. A ver, Diego. Tiene 12. Entre 2, 6 más 7. ¿Podrías andar con una de 13? Sí. Sí podrías andar con una de 13. La menor tendría que ser de 13. O... 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 Diego, podría también... Una chava... La mitad de su edad más 7. Eso dije. Espérate. Pues tiene 12. En el sentido contrario también... O sea, también funciona. ¿Cómo en el sentido contrario? ¿Que alguien pudiera andar con Diego? ¿Alguien mayor o cómo? Sí, que alguien mayor podría andar con Diego. Bueno, es que cuando... Como digo, está chiquito. No sé. No está tan fácil. Pero, por ejemplo... Entonces, yo voy a andar con una de 29. Tú podrías andar con una de 28. Yo tengo 41. Para que... Yo podría andar con una señora de... 27. 41 menos 7. No. Sí, sí, sí. 41 entre 2. Por eso. Pero te digo, en el sentido contrario... En mi sentido contrario también... Ah, sí, sí. Una señora... Este... De... 34 por 2. De 68. Una señora de 68 años... Podría andar conmigo. ¿Eh? Tú sí, sí podría si sus estándares son muy bajos. Convocatoria abierta. Mándeme su... Este... Un correo. De Hotmail. Sí. Avenida Adolfo López Mateos. Número 317. Este... Para que te manden una carta. 924. Para que me manden una carta. Una señora de... Un telegrama. ¿Cuántos años seguimos? 68. 68 años. Sí. Y la... El estado... El último estado de cuenta del banco. Primero... Primero que cualquier cosa. Vamos a probar esto porque ya estamos... Vamos a probar esto. Son muchas tonterías. Y mi esposa no lo va a probar. No, no lo va a probar porque ya está en la casa. Nosotros lo vamos a probar. Oye, la tapita trae... Ah... Pensaba... Pensé que era una B, pero no. Es una E. Y es la misma E de aquí de... Ah, de especial. Sí. Vamos a... Diego, ¿te servimos? No. Ah, era pregunta capciosa, ¿eh? Ya, 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 ya. Ay, sí, es cierto. Yo ya estoy, este... Ya, 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 ya. No, tú sí, échale más. Está bien. Eh... Entonces... Ya está oliendo, fíjate, Tony. Me lo acerco. Sí, sí, huele muy rico, ¿eh? Huele como a Cuba. Sí, huele a Ron. Huele como a comunismo. Huele como a... El color está muy bonito. Es un ámbar. Ámbar no tan oscuro. Yo encuentro unos colores como caramelo, azúcar quemada. Ajá. Tú, Diego, ¿qué color le ves? Miel. ¿Qué miel? Como mielado. Ajá. Coca-Cola diluida. Muy diluida. O pipí muy densa. Pipí así de... Todo un día sin orinar. Ajá. De que no tomas agua y que estás tomando vitaminas. Pipí de viejo... De 60 años. De 80 y ya mero. Sí. Huele muy rico. No, no siento así el trancazo de alcohol. Vamos a ponernos un poquito más... No. Vamos a exigirnos. No, no es cierto. Espérate, vamos a exigirnos. Es que yo siempre digo, ¿cómo es posible que la gente los huele? Y luego dice, ah, pero sí hubo unas notas a frutos secos, almendras... A madera. Nueces, pistaches. Pero, bueno, digo, estoy jugando. Pero vamos a ponernos exigentes con nosotros mismos y ver qué... Yo digo que no, pero... Claro, ¿no? No sé. Ay, pues, no es el concepto. Huele rico. Bueno, huele rico. Huele como que dan ganas de tomarlo, ¿no? Como que vamos a tomarlo ahora por la nariz. No, pues, hay que romper paradigmas. Lo que sí puedo hacer es regresarlo por la nariz. ¿Quieres ver? Ah, sí. Y hay quien pistea por los ojos. ¿Hay quien pistea por los ojos? ¿No sabías eso? No. Hay gente que se pone alcohol así en los ojos porque como están las terminaciones nerviosas... Ay, hasta me... Yo por sí se me la paso... Porque pega bien machín, bien rápido. Y hay otro lugar donde hay también muchas terminaciones nerviosas. Y también... También por ahí. Para otro episodio, porque... Sí. Ahorita hay niños aquí. Mira, se ríe como que no entiende, pero así entiende. Nunca habíamos tenido un episodio familiar. No. Digo, no estamos diciendo que los niños puedan tomar. Obviamente no. Pero nunca habíamos estado con... No. Con un menor de edad. Con Diego, pues. Yo nomás veo que Diego está ahí viendo la cámara. No, no sé, ya, nunca. No, cámbiale al que está hablando. Mira, como que se fue. Ándale, ya. Se quedó dormido. No sé quién está pensando. Si así le va en la escuela, no, pues. Bueno. Entonces, vamos a probar. Salud, amigos. Salud. Salud. Perdón. Ahí está muy bueno. Sí me gusta. Yo, por el color, esperaba tener sabores como de ron especiado. Sí, yo también pensé lo mismo, fíjate. Como de Capitán Morgan, pero para nada. Pero de todos modos no sabe como un ron blanco. O sea, está como entre los dos. O sea, no sabe. Porque el ron blanco es más alcohol. Sí, sí sabe a... Sí te da más el golpe de alcohol. El especiado está muy dulce. Que a mí ya me dejó de gustar el ron especiado. A mí sí, vio. Sí me gusta. Pero pues no es así como para pistear todos los días. Bueno, nada es para pistear todos los días, ¿verdad? Se supone que no. Pero este está como que entre los dos. O sea, no está ni empalagoso ni alcoholoso. Sí. Sí es cierto. Sí me gusta. Bueno, alcoholoso ya no podemos ir porque ya no existe. ¿Qué alcoholoso? Alcoholoso. Alcoholoso vesticentro. Bueno, para los que no saben, que no es un de Juárez. Era una tienda aquí muy tradicional. Era una cadena de tiendas de supermercados. Los Colosos. No me acordaba. Pero está muy rico. Sí. ¿No te acordás del Coloso? No, no me acordaba. Pero si ibas de niño. Sí, claro. Pero yo creo que yo tendría... O no comprarían el mandado ahí. Ocho años cuando dejó de existir. ¿Compraron en Futurama o qué? En Soriana. Porque Soriana estaba ahí enfrente de Pradera Dorada. Ah, es cierto. O en Hipermar. En Hipermar íbamos, era más lejos, pero íbamos a dejar juguetes cuando Juan Tenorio se subía. Ah, Juan Tenorio, que Dios tenga en su santa gloria. Sí, había un locutor aquí en Juárez, muy bueno, muy famoso, que se subía a una torre. Yo creo, quién sabe cuántos metros serían, 50 metros. Eran como 70 metros, creo. Y se quedaba... Era la torre del anuncio de la tienda. Ajá. Y se quedaba ahí arriba, 98.3 horas. Que era la estación de radio, con la que trabajaba. Para recolectar juguetes. Entonces, acampaba ya en las alturas, en diciembre, en un frillazo. Sí. Y estaba ahí, soquillo. Y pues, ese era su sacrificio para que la gente donara juguetes. Estaba padre, ¿verdad? Estaba chido. Eran otras épocas, que no volverán. Pero los bomberos siguen. Los bomberos siguen recolectando juguetes. Siguen recolectando juguetes, y tienen juguetes que todavía sirvan. Tampoco sean gachos y llevan puro mugrero. Ellos hasta los arreglan. Si tienen así detallitos. Sí, una bicicleta la desponchan y cosas esas. En fin, bueno. Entonces, te vamos a probar primero. Ahora, tengo que ofrecerte una disculpa. ¿Por qué? Porque no traje los hielos bonitos. Ah, bueno, no pasa nada. No se puede tener todo en la vida. No, ya sé que no pasa nada, pero como eres bien mamón. Sí, eso sí. Bueno, vamos a utilizar esto mismo. Primero vamos a usar este alcohol que quedó ahí. Sí. Mira, esta primera receta que te voy a preparar, me llamó la atención porque nunca hemos hecho... Es por de más sencilla, como todo lo que aquí hacemos. No, sí, hemos hecho cosas acá muy elaboradas. Me está acordando... ¿Sabes cuál episodio es el que hemos hecho más desmadre? Sí, sí sé cuál. A ver, si es el mismo, el del Jack Daniels. Sí, completamente. Esa vez trajimos taladro. Licuadora. No sé qué más. No, la licuadora era el taladro. Ah, es cierto. Pero aparte pusimos... Sí, hicimos muchas cosas. Como cinco cámaras y lámparas. Ah, fue una lata hacer ese episodio. Esas son las cámaras nomás. No, porque también puse la GoPro y el slider. Unas tomas están hechas con slider. Hombre, pues. Eran otros tiempos que tampoco volverán. Mira, vamos a hacer un Dark and Stormy. Así se llama la bebida. Oscuro y tormentoso. Oscuro y tormentoso como tu pasado. No, en mi presente. No, como se va viendo el futuro. Míralo. ¿Mañana sí vas a ir al gimnasio, Ricardo Alonso? Mañana sí voy a ir al gimnasio. Sí, definitivamente. Hoy te puse falta. Sí, pero sí estaba haciendo... Y mañana van a ser más fresco. Yo creo por el aire de hoy. Sí. ¿Tú vas a ir al gimnasio? No. Oye, qué padre tener 12 años, ¿eh? Oye, este vato nomás no le pone cuando yo hablo, güey. Nomás te pone a ti. Pues es que ya está en la edad en la que le caes gordo. ¿Ya te cae gordo? No. Pues ponle, pues. Ahí estoy. Ahí está. Ah, bueno. Sí. Ok. Para esta vez. Si ya le dije que a esa edad le voy a empezar a dar vergüenza. Y entre más me dé cuenta que le da vergüenza, voy a hacer más cosas que le den vergüenza. ¿Ya llegaste a su escuela a recogerlo acá, este, poniendo rolitas ilegales o del general? La bronca es que no he ido yo por ellos. Van los abuelos. ¿Cuándo vas a recogerlo? El martes es entrega de boletas. Ah, pero pues lo recopo a pie. A ver, ¿cómo nos da para los regalos de Navidad? Y es que aparte, Diego, está en primero de secundaria. Ya está en secundaria. Y es la edad en la que ya todo se empieza a descomponer. Sí. Y él le da la punzada. Híjole. De repente le da el válgame. ¿Ya te tocó ir a una tardeada, Diego? Míralo. Ya, ya, ya. ¿Apenas vas a tener una, no? ¿Cuándo? En diciembre no sé cuándo. Ah, en diciembre no sé cuándo. Es que te quedó, te eché muy poquito. Está bien así. Te tengo que servir bien. Acabo Diego a manejar. ¿Dónde están las servilletas? ¿Allá las tienes tú? Sí. Ah, no, esta se queda aquí. Voy a ocuparle aquí. Pues ni modo, pues tenemos que darles vergüenza a los hijos. No hay de otra. Mira, si te sirve de consuelo, a mí ya me das vergüenza. Pero pues es mutuo. Ah, bueno, recíproco. Vergüenza y pena es lo mismo. Lo utilizamos igual, pero no es lo mismo. Se me hace que pena es más gacho, ¿no? Espérate. O sea, como que vergüenza es así menos profundo, pues, que la pena. Pero algo que te... Es que lo usamos... No, ¿para qué la tiras? Ahí está, no la tiré. Ahí está en la silla. Bueno, también algo que te causa tristeza, puedes decir. Es una pena. Sí. Como las almas que penan. Claro. Exacto. Ok. Y vamos a tomar esta... Este ron con cerveza de jengibre. Esta también la pueden encontrar en Carlitos Way. No se encuentran, no se consiguen en todos lados. Pero... Yo nunca lo había visto. En las tiendas especializadas. Hasta que fuimos a Carlitos Way. Y licorerías especializadas y finas, como Carlitos Way, ahí sí lo van a conseguir. Entonces... Es muy rica. Ay, caray. Nunca había usado esta navajita pequeña para... Como destapaditas. Un poquito más difícil. Y mira, lo que no quería es que se rayara. Se rayó. Se rayó un poquito. Eso aprecias mis regalos, Ricardo. Para eso es, para usar. Para eso es. Los regalos son para hacer lo que quieras con ellos. Exacto. No hay que defenderse. Y me gusta la gente que te dice, te voy a regalar esto, pero cuídalo. Pues si no lo quiero cuidar, que ya me lo regalaste. Ya es mío, yo puedo hacer con él lo que quiera. Sí. Es más, la puedo vender si quieres, la puedo regalar. Sí, puedo hacerlo. Tú métetela en la bolsa de atrás o en la de enfrente. Ahí me da igual. Ahí te va. Un poquito. No, no mucho, para que no te quede tampoco muy aguada. Oye, pero se llama Dark and Stormy y está claro. Ya ves, la gente pone los nomes que quiere. Digo, ¿quieres probar la cerveza de jengibre? Esa no tiene alcohol. ¿Quieres? No tiene alcohol, pero está bien rica porque... Aquí le servimos ganas. Déjame, le pongo hielos. Porque has probado el jengibre. Como que es como soda, pero pica poquito. Pero no pica como el chile, pica como... O sea, toda. Pues sí. Ven por ahí. ¿Quieres de los audífonos? Cuidado con los cables. Y pásame un limón, por favor. Claro que sí, un limón. Te lo parto. Hasta no les mero. Qué bonitos limones estos. ¿De dónde son? De Superet. Ok, vamos a... Ay, mis tripas. ¿A poco eso que no fueron tus tripas? Pensé que estaba pasando un camión. Fue como un fart interno. Pero sí comí. De hecho, comí muy rápido. Ahorita que llegué por ellos a la casa de mis tripas. Esto no sirve. Comí así como perro, así sin masticar. Ok. Exprímele un poquito, no demasiado. Tampoco hacemos nada. ¿Así? Agítale. Eso es. Ándale. Perfecto. Qué bonito agítas. Con tu iceberg. Ándale, agilero. Y le ponemos un adornito de limón. Solamente porque nos merecemos cosas bonitas. Claro que sí. Así que quede como un adorno. Ponlo ahí en la cámara para que se vea. ¿Sabes qué es lo que nunca hacemos? Nunca. También íntale aquí, por favor. Ya no estamos haciendo las tomas de las botellas. Pero ya la vieron. Sí. Pero tampoco estamos publicando nada en Instagram. Entonces deja, tomó. Tómate una foto. Nos tomamos una selfie. Por favor. Una selfie. No, voltearla para allá. No, pero para que tomamos. Pero para que salgamos nosotros. Bueno, primero así y luego una selfie. Sí, por favor. Ándale. Para que nos sigan en Instagram. En arroba viernes de terapia. O no. Sí. Viernes de terapia punto MX. Punto MX. Viernes de terapia punto MX. Así síganos en Instagram. Y coméntenos ahí. Platiquen con nosotros. Mándenos inbox y todo. No, yo nunca me río en las fotos. Ándale. Yo sí me río en las fotos. Tú te rías siempre. Sí, sí. Y fíjate que hasta incluso en mi casa. Cuando me estoy ya acomodando así o algo. Me estoy acomodando así. Y luego ya me sonrió a mí mismo en el espejo. No sé por qué lo hago. Qué ridículo. Siempre lo hago. Pues así soy. Pues probemos. Probemos. Para empezar está muy bonito. Por ejemplo, eso me daría pena. Te daría pena. Sí. Sonreírme a mí mismo. ¿En serio? ¿Te daría pena? Claro. No te quería dar una pena, pero pues. ¿Qué tal si nadie en todo el día te va a sonreír? Al menos tú te sonríes. No me importa. ¿Sabes quién me sonríe todos los días? Carla, la chava que está ahí en recepción del gimnasio. Ella es muy amable. Ay, ella es amable. Oye, déjame ver si no se nos está olvidando algún ingrediente en esta bebida. A ver. Antes de probarla. Ron, cerveza de jengibre con limón y hielo. Sí, así nomás. Oye. Ay, mi morro también es muy sonriente. ¿Verdad? Tu mamá siempre sonríe. Bueno. Nomás no la hagas enojar. Ahí no sonríe. ¿Por qué la iba yo a hacer enojar? ¿No a enojar tú? No, pues ya sé. Por eso sé que no sonríe. Salud. Salud. ¿Es una buena bebida? Sí. Sí. Está buena. ¿Le falta un poquito de dulce? Espera. Me leíste la mente. Yo también siento que le falta un poquito de dulce. ¿Te llaman jarabito? Sin embargo. ¿Una gotita de jarabe? Sí, cómo no. Pero, ¿sabes qué? El de agave. ¿Cómo ves? Es que está muy espeso. No se va a diluir. Ah, bueno. Entonces, jarabe natural. Sí, jarabe normal. Y trate también de una vez para la siguiente receta. ¿El tajín? No, 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 no. El pitch outs. El pitch outs. Y la otra roja que está allá. ¿Este? No, la otra. ¿La madrileña? Ándale. La granadina. Que ahorita lo vamos a utilizar para la siguiente receta. Una gotita de este. Ahora, esto ya no es parte de la receta original, pero... Pero nos gustaría que supiera un poquito más dulce. Sentimos que le falta. Ajá. Sí. Entonces, vamos a ponerle un chorrito de jarabe natural. Sí. Si ustedes, como nosotros, a veces aprecian de vez en cuando las bebidas dulces... ¡Uy, un chorrito! O dulcísimas. ¡Uy, qué la! Ya saben que ustedes pueden hacer lo que quieran. Que de hecho estaba bueno, ¿eh? Estaba bueno con... Con... Así. Sí. Estaba rico, pero se nos antojó más dulce. Nomás para ver qué sucede. No me moviste nada. Nomás metiste la cuchara ahí. ¡Ah! ¿Ves que te estoy preocupando por mantener aquí limpiecito mi lugar? Y ahí está, ya está. Ya. No, pues ahora te muevo bien. Bueno, pues sí, dale. No, ya. Ok. Este jarabe cuesta como 20 pesos, 30 pesos, no sé cuánto. Sí, es barato. Menos de 50. Sí. Saludos. Saludos. Vamos a ver la versión dulce. Me gusta más. Sí, sí me gusta. Y es una bebida muy rica, ¿eh? Muy refrescante. Sí. Muy... Sí. Y diferente porque siempre estamos acostumbrados a tomar ron con... Con coca. Con coca, la cuba normal, cuba libre. O... Con piña colada. Mojito. Mojito. Piña colada. Daiquirí o... Pues eso es lo más común. Baitai. Son los comunes. Pero los más, más comunes es la cuba, la piña y el mojito. Sí. Que esos mojitos de allá, ¿te acuerdas? Los barquíricos estaban bien buenos. Que eran mojotes porque eran unos vasos. Mojonzotes. Unos mojonzotes. Mojones. Oye, también esta semana fuimos a un evento que estuvo bien padre. Y una cena muy elegante. Y nos dieron... Tenían... ¿Qué eran? ¿Qué? La cena. Daiquirí, ¿no? Los... ¿Era el daiquirí de fresa? No. Ah, sí. Los barquíos chapartos eran daiquirí. Sí. Y el otro era Blue Hawaiian. Que era vodka. Vodka. Que se había medio aguado, la verdad. Sí. Vamos a decir que nos preparó. Pero estaban ricos. Sí. No, me gustaba más el daiquirí. Ya, a mí también. Y había margaritas. Y el moscato. Había vino blanco. Y vino tinto. Y... Y vino todo el mundo. Y vino todo el mundo. Como 80 personas. Estuvo padre el evento. Nosotros no íbamos de invitados. Pero ya saben que somos bien gorrones. Íbamos de colados. Obvio. Que es nuestra especialidad. Íbamos de fotógrafos. De camarógrafos. En realidad. Ajá. Pero ya estando ahí... Pero durante la cena no había nada que tomar. Incomodas a la gente si tomas foto, video. Mientras estén jugando. Como que no había que tomar. Había tequila. Había ronbo. Había fotos y videos. Sí. No, no, no. Entonces, pues nos acoplamos. Porque sobraban lugares. Y dijimos. La comida se va a hacer mala. El chef se va a ofender si no nos comemos su comida. Ajá. Y luego ya estábamos sentados. Llevamos por el segundo tiempo. Cuando me manda mensaje la organizadora. Y me dice. Oye. Si gustan sentarse. Ajá. Sí, sí, sí. Y nosotros ya estamos acá esperando el postre. Ajá. Ajá. Ajá con curo. Bueno. Ándale pues, Necia. Pura gente importante. Y Miguel. Y Alex. Está muy rico. ¿Te gustó la cerveza de jengibre? Sí. Está buena. ¿Pica? El labio. Sí, ¿verdad? Es como... El jengibre tiene esa propiedad de picar. Ah, entonces la tomas con popote. Y así ya no te pica el labio. Ya te pica el paladar o... Me gusta. ¿Cómo se llama este entonces? Se llama... Dark and Stormy. Dark and Stormy. No tiene nada de dark. Sería light and fresh. Porque la receta sí es con un ron añejo. O sea, un ron así oscurito. No con ron blanco. Pues a lo mejor por eso es el dark. De ahí viene, ¿verdad? Pero realmente no está oscura la bebida. No. No se me antoja probarla con ron blanco. No. Es más, creo... Es que, por ejemplo, el mojito lleva mucha azúcar. Sí. Creo que puedo decir que no me gusta el ron blanco. Solo. Pero esta sí. Esta... Yo soy más del espai. Pero este me gustó. Ah, espaciado. También. Espaciado, sí. Entonces me tomo uno y un ratito. Uno y... Tres, cuatro meses después otro ron. Ah, sí, espaciadito. Sí. ¿Cuál es el...? Bueno, ya hemos probado muchas cosas. Yo sé que a ti te gustaba el tequila. No sé. Me sigue gustando. Sí, pero sigue siendo tu destilado favorito. Mis gustos se han cambiado, fíjate. Se han cambiado. No me deja de gustar, pero ya me gustan más cosas. Me gusta el bourbon. Que antes no... Decía que no me gustaba, pero realmente no lo había probado bien. Ajá. Entonces ya me gusta el bourbon. Me gusta el ron espaciado. ¿Qué más hemos probado que me guste? Mezcales. Ah, el mezcal. Ese fue un gusto adquirido, la verdad. ¿No te gustaba al principio? Las primeras veces que probé el mezcal se me hacía muy raro. A mí me pasó con el sotol. Las primeras veces no me gustó tanto y ya después le agarré el gusto. Que ese no te lo vengo manejando. Pero el gintol, sí. Ah, el gintol. El gin, por ejemplo, a mí no me gustaba nada. Sí, es cierto, a mí también. Y ya le encontré el gusto. Pues es que el alcoholismo te va desarrollando. Sí. Ah, se creen, amigos. Si ustedes han visto los primeros episodios de estos programas, pueden ver nuestra evolución en la carrera artílica. Al menos ya tenemos casi 70 botellas probadas. ¿Este es el episodio 70? 68, 69, por ahí andamos, ¿no? No me acuerdo. A ver. ¿No te acuerdas, Diego? Ah, Diego ya ni nos ve. No, hombre, nunca nos ha visto. Sí, los primeros sí los veía. ¿Conmigo? No sé si ya platicamos de esto. Pero somos la primera generación que va a poder dejar un legado para las generaciones así, este... A menos que destruyan el internet. A menos que venga un apocalipsis digital y se pierda todo lo que existe en internet. ¿Este es el 68? Este es el episodio 68. Sí, que voy, sí, que gran legado le vamos a dejar a nuestros hijos. Los pendejados. Pero, por ejemplo, yo no puedo saber cómo era mi tatarabuelo, cómo era su voz. Si no guardaron fotos la familia, la voz hicieron. Y si acaso en aquella época una foto tenías para toda la vida. Y no había cómo ir su voz, no había cómo grabar, no había video. Ahora no solamente van a saber cómo éramos físicamente, sino cómo nos escuchábamos y cómo era nuestra personalidad. Sí. Eso nunca había sucedido. Qué profundo, Ricardo, no había pensado en eso. O sea, yo me acuerdo de mi abuelito, el papá de mi papá, la última vez que lo vi fue hace como... Todo se ve bien, hombre. Todo se ve bien, digo. A lo mejor como hace unos 20 años, la última vez que lo vi, entonces me acuerdo de... Y falleció. Me acuerdo de su voz. ¿Ya falleció? Sí, ya falleció. ¿No tienes abuelitos? Ah, una abuelita. Mi abuelita Pau. Saludos, abuelita. Saludos, abuelita de Ricardo. Saludos, abuelita de Ricardo. Que siempre nos ve, eh. Y siempre se preocupa. Sí. Y le da pena. Le da pena. Le da pena de tristeza. Le da pena de verme también aquí. Oye, este... Ah, bueno, decías que tu abuelito lo quedaste de ver hace 20 años y ya no te acuerdas de él. No, no, no. Pues no me acuerdo de muchas cosas. No me acuerdo de qué platicaban. O sea, de muchas cosas. Pero mis nietos, ojalá nos vean a empezar por curiosidad. Mi abuelo paterno yo no lo conocí. Nomás he visto fotos. Sí. Pero son como tres fotos que he visto de él. Si tú te mueres, antes de que nazcan los hijos de Diego, antes de que los conozcas, ellos te van a poder conocer a través de estos videos. Y me van a decir, mi abuelo era alcohólico. Y también me va a sentir una gran pena de verte. Sí. Acába tu ron. Bueno, sí, es que preferible eso de decir que era fotógrafo. Qué pena. Y fíjate que a mí se me hace muy padre de nuestro trabajo que la gente se queda con recuerdos para su legado. O sea, nosotros les ayudamos a conservar esos recuerdos. Está chido. Desgraciadamente, no todos los momentos son felices porque me ha tocado ver que ponen fotos póstumas. Ah, claro. Fotos que tú tomaste. Ajá. Sí. Pero bueno, pues sirven. Claro. Es la vida, ¿no? Sí, así es la vida. Y caprichosa. Ya me lo acabé. Está bien bueno y esta es una bebida que sí pediría. Dark and Stormy. Dudo que la conozcan. Yo me la encontré por casualidad. No es de las famosas. Ok. Capaz que la página que me la encontré, ellos la inventaron. Pues sí. Pero está rico. Sí es buena combinación. Ahora vamos a probar una. Para empezar, quién sabe si esto lo tengan en todos los bares. Sí, quién no lo sé. Este es el ingrediente principal que se usa en las mulas. Ajá. Entonces, puedes hacer mula de vodka. También puedes hacer mula de. Por eso eres bien mula. De bourbon. Sí. Ok. Ok. Vamos a hacer una segunda receta con esta misma botella. Claro que sí. Para esta. Sí vamos a utilizar. No, este no. No, vamos a usar la granadina. Vamos a utilizar granadina, jugo de naranja. Que también es bien barato esto. Y es lo mismo, pero rojo. No, sí tiene sabor. Tiene. Sí, como de granada. Debe ser de granada. Ingredientes. Ay, oye, ya no enfoco bien de cerca, ¿eh? Yo sí, pero con los lentes no. Ya necesito comprarme lentes. Carabe de maíz, saborizante de granadina. Supongo que la granadina viene de la granada. Ah, sabe a colorante rojo 40. Eso es el sabor que no identificaba. Ok. Entonces, mira. Esta otra receta que vamos a preparar se llama... Ron Suizol. ¿Ron Suizol? Suizol. Ah, Suiz. 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 Ah. Suizle. 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 Yo pensé que Alma Suiza dije, ay, we suizol. Suizol. Ah, suena bien. Ron, Ron Weasley. Vamos a ponerle un Ron Weasley. Lleva Ron. ¿Como el oso? Ah, ese es... Ah. Mira, esta receta está interesante porque... Ay, no, dejas contar chistes a gusto, wey. Zapito, zapito. Ya. ¿Qué? Sabes que también vamos a necesitar el Ron Blanco. Pues no, que no. Para esta botella, para esta receta. Este Ron Suizol se lleva Ron Añejo. Pero dijimos que ese tiene... No le hace. Vamos a probarlo así. Y por consiguiente, Babas de Andrea también. Ay, que la canción. Ya compartieron de Babas aquí. Ron Blanco. Que este es un Bacardí Blanco, el más tradicional. Jugo de naranja. Jugo de naranja. Jugo de piña. Jugo de piña. Granadina. Granadina. Y angostura. Y, bueno, tenemos el pichado. Tenemos pichado. No son los mismos ingredientes, pero es muy similar. Entonces... Oye, esta madre es como un Long Island. Es como... Es que Long Island trae como 20 cosas. Pero todas son bebidas alcohólicas. No tienen ni una cosa que no sea alcohólica. Cuando tengamos mucho presupuesto, lo probaremos. Entonces... No, pues con que tenga presupuesto Felipe, ¿yo qué? Vamos a... Ya sé. Vamos a empezar con... Oye, ¿cuánto cuesta? Ah. Está muy rico. Está muy rico, ¿verdad? Sí. Cuesta 225 pesos. Está súper bien. En Carlitos Way. Está muy bien para el precio. Sí, la verdad, sí, ¿eh? De hecho, yo pensé que costaba más. Estaba yo... Como 270. Yo pensaba traer... Estaba indeciso entre un Matusalén. Que también es de los famosos. Es de los buenos. El La Habana Club. Y... Bueno, y había otros más baratos también. El Apleton es barato. Pero este es como grama media rico. De los buenos. Ajá. Porque ya hemos dicho... Es de los buenos baratos. No porque sea bueno, tiene que ser caro. No. Como lo descubrimos el otro día con el Brandy Torres 10 Double Barrel. 20. Ah, no. Es 10, ¿verdad? Sí. Es que como era Double Barrel, pensé que era doble. Que es un muy buen Brandy. A un precio no tan caro. No tan caro. Tampoco es tan barato, pero... No, tampoco es tan barato. Sí. Anda en los 500 pesos. Como en los 500, ¿no? Sí, sí. Ok. Diego, no te duermas. Ron Añejo. Más o menos, mira, esta línea de aquí es mi referencia. Donde se acaban los rombitos. Donde se acaban los rombitos. Oye, ¿sabes qué? No le echamos más hielo. Hay que ponerle más. Sí, hay que ponerle más. Yo creo que el secreto de un buen... Una buena bebida. Es el hielo. El hielo es bien importante en las bebidas alcohólicas. Sí, ya lo hemos dicho. Hay gente que se queja y dice... Porque... Si vieron puro hielo. Es que es importante poner... Es que se va diluyendo la bebida con el agua y es lo que le da el sabor chido. De hecho, he visto en degustaciones de whisky que primero sirven agua natural y luego le echan el whisky. Sí. Sí. Muchas personas piensan que cuando te sirven mucho hielo lo hacen para economizar, pero en realidad te están sirviendo la misma cantidad de alcohol. Bueno, si es soda, sí. O aguas frescas. Bueno, también las aguas frescas a veces las tienen muy concentradas como en la Michoacán. Entonces le tienen que poner el hielo para que se diluya el... Claro. La bebida. Y luego vamos a echar la misma cantidad de ron blanco. O sea, es una bebida cargada. Pues como tunas. Es un trago fuerte. ¿Y lo que más? ¿Esta es el último? Esa es el último para que pinte bonito. Juga naranja. Pero déjame le echo la angostura. No me lo puedo abrir. Recuerda que los tragos se preparan de lo más alcohólico a lo menos alcohólico. Entonces tiene 40 grados. Este creo que tiene 35 o 38. No me acuerdo. 40 también. 40. Bueno, 40, 40. Y esto tiene poquito... Tiene 35. ¡Ay, tiene 35! Nomás que le pones gotitas. Sí. Vamos a echar tres dashes. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y estas cosas, vale la pena invertir. No son baratas. Bueno, que cuesta unos 350 pesos. En realidad es más caro que una botella de estas. Sí, pero pues te dura un chorro. Te dura un montón. Y le da un montón de sabor a las bebidas. Sí. Este trae de alcohol... Son puras hierbas. 30% de naranja. Ah, 30% de naranja. Sí. Ok. Échale una medida, no mucho. ¿Te parece bien? Para que quepa también el de piña. Eso. Y luego el de piña. ¿Para la? Para la niña. La página que leí decía que este tenía algunas similitudes con el Mai Tai. Y este era primero. Este tiene 33% de piña y este tiene 30% de naranja. Bueno, este tiene 33% de piña y este tiene 0% de piña. Sí. Eso es. La gotita traicionera. Ya me imagino cómo tienes tu baño. Mira nomás. Está malo la próstata. Ya llegamos a la edad en la que sí hay que checarnos. ¿Entre nosotros? Pues igual nos tenemos confianza. Pues sí, ¿no? Preferible que con un desconocido. Lo más corto te vienen las uñas. Preferible que con un desconocido. Vamos a... Diego, no te duermas. Oye, huele bien rico en los jugos. Los jugos gástricos. ¿Le movemos y luego le echamos este o este y luego le movemos? Bueno, este para qué ver. ¿Cómo se ve? Para ver cómo se ve. Ah, mira qué bonito. Una vez estaba... Hace ya algunos años. Ay, mira, ya no tanto. Estábamos comiendo ahí en familia, en la casa. Y luego de repente dice Mariana, ¿Cómo se ve un estómago por dentro? ¿Sabes cómo se ve un estómago por dentro? Bueno, no sé, es el estómago humano, pero el de las vacas pues tiene como cuadritos. Ah, sí, pues el menudo. La panza. Sí. ¿Has visto el menudo? La carnita. Es la panza de las vacas. Está bien fea. El otro día estaba bien emocionado porque fuimos a Walmart y allá en el Choco. Y tenían cabezas de marrano. ¿En Walmart? Sí. ¿A poco? No, ¿dónde era? En Alamogordo, ¿verdad? Oye. Cabezas de cerdo así en plástico. Pero es que estos niños están muy fresas porque yo te apuesto que nunca en la vida has llevado a Diego al mercado aquí en Juárez, al centro. Sí, hemos ido al centro. ¿A dónde duermen los... No, sí, fuimos al Coutemoc, ahí donde venden hierbas para las limpias y todo así, hemos ido. Bueno, un poquito más atrás están las carnicerías y ahí se tienen las cabezas y los... Todo fresco. Los pollos colgados, sí, las vacas y todo. Las reces. Sí. Oye, qué bonito se ve nuestra bebida, ¿eh? Parece un tequila sunrise. Parece tequila sunrise. Que de hecho es uno de los mismos ingredientes, jugo de naranja, bueno, nomás jugo de naranja y granadina, nomás cambia de alcohol. Cierto. Pero mira este, pues a ver qué tal. ¿Movámosle? Se ve prometedora. Sí, por favor. No lleva limón, pero se ve bonito. Sí. ¿Te parece bien con esa movida o quieres más movida? Sí, ya con eso. ¿Para qué me preguntas si tú me vas a seguir moviendo? Lo que les puedo decir es que esta bebida sí tiene un olor muy rico porque entre los jugos y esta onda que es muy aromática, sí, la verdad sí. Huele como a Navidad. Huele como a trabo con canela. Ah, popurrí. Como marranito, anís. A mí me huele a popurrí ese que ponen en las... Sí, las maderitas así impregnadas. Así secas que se ponían en los baños de abuelita. Sí. Con el tapetito hacia arriba del tanque del sanitario. No, el peluche, güey. Deja tú. No. Mi abuelita, ¿sabes qué hacía? Tejía y luego le hacía unas muñequitas que cubrían el rollo de papel. Ah, el vestidito. Sí, el vestido. A mí me tocó ver que ponían cubiertas para los teléfonos. ¿Para el teléfono de casa? Sí. Ese sí no me tocó. El teléfono que era el té, así. Ah, ¿sabes qué le voy a pedir a mi abuelita que me haga tejido una cubierta para mi celular y colgármela acá? ¿Quieres jugo, Diego? Dale. Mira, te podemos preparar, Diego. Una, una conga. Es una mezcla de jugos con granadina. ¿Sí? ¿Ya está el vaso? Échame tu vaso, por favor. Le vamos a echar un montón de hielo. A veces pasa, fíjate, yo le hago, Pato me pide mucho cuando me preparo alguna bebida en la casa. Que le hagas el equivalente para niños. Y ya le mezclo lo que sea y le pongo granadina y siempre se ve como una bebida espectacular. Entonces, si tienen niños, es más, o si van a tener una fiesta para niños, les recomiendo que se hagan una bebida como esta. Esta le llamaremos... Ni te vayas. Cóctel bonus. Chéquense esta receta. Jugo de piña. Este sí es apto para menores de 18 años, para embarazadas o si van a manejar. Sí, o si van a ir a una fiesta, o si simplemente eres una persona que no le gusta tomar alcohol, que hay muchas personas. Hay muchos cócteles sin alcohol. De hecho se llaman mocktails. Mocktails, ajá. Si no les gusta el alcohol, pero quieren probar algo padre y bonito, échense uno de estos. Es una mezcla de jugos, de los que tengan. Gástricos y... Gástricos y... Y ahí está, mira qué jugo tan... Mírenlo. Es más, mira. Y vamos a ponerle... Un limoncito. Sí, claro. Un garnish. No, no vas a andar contando en la escuela mañana. Me fui una noche de cócteles con mi papá y su amigo. Miren, mijo. Mientras me ponían a trabajar. Eh, ¿a dónde vas? Ah, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Diego? ¿A qué vas al baño? Vente. Que va a hacer uno, dijo. No sé, ¿un qué? Uno mismo. Un marranero. Un tiradero. Bueno, eso lo dejamos aquí a Diego. Ah, ¿y sabes qué? Le podemos echar gotitas de limoncito. De limón. Pues déjame decirte que yo ya lo spoileé. Sí, pero pruébalo. A ver, vamos a... De tomos, brindemos. Salud. Brindemos. Salud, amigos. Salud. Está bien fuerte, güey. Está muy fuerte porque tiene de los dos rones. Pero al mismo tiempo está muy rico. Está muy dulce. Es que mira, está fuerte cuando le das el trago, pero te queda el saborcito dulce. Ajá. No está dulce de entrada. No. Y no está empalagoso. No, no está dulce. Más bien... Está fuerte. Está fuerte. Y es que aparte esta cosa o la costura... Es bien aromático este rollo. Exacto. Entonces se siente... Como que tiene muchos sabores. Sí. La verdad esto es una maravilla, ¿eh? Los bitters. Sí. Ya está tu jugo. ¿Qué tiene que te atravieses así? No te agaches. Para que te vean. Ya vieron la espalda de Diego. Ven, Diego. Ven, mira. Ven, ponte acá para que... Viendes con nosotros. Y le da pena porque no anda bien peinado. Ay, Diego. ¿Cómo? Mira, no está igual que tu papá. Todo verano. A ver, prueba tu bebida. A ver qué tal está. Tu papá le escupió. Está muy buena. ¿Está rico? Ya vayas y pones a su lugar. Bueno, salud. Serás un éxito en las fiestas si le preparas a tus amigos. Y está bien fácil mirar. Jugo de piña, jugo de naranja, granadina, nada de alcohol. Y limón. Y limón. Sí me gusta esta bebida, pero me gusta más la primera. Está buena, pero está muy fuerte. La otra es como para tomarte varias. Esta no. Sí, porque en realidad es doble. O sea, le pusimos... Como once y media de cada uno. Yo creo que como una onza de cada uno. Pero tomo... Como una punto veintidós. Como treinta y dos mililitros de cada uno. Y sabes que estaba pensando ya este punto y aparte regresando al tema, regresando al tema anterior. Estos niños, esta generación, Diego, Pato, Mariana y... Y todos los niños de esta generación. Sí, la verdad es que se la están pasando muy chido. Se la están pasando más chido en muchos aspectos. Bueno, es que es diferente. El otro me estabas diciendo que Diego tiene minisplito en su cuarto. Ah, le acaban de poner minisplito en su cuarto. Ese es un privilegio. Ese es un hotel el vato. Échale, échale. Ah, párpale yo. Está poniendo mexicana. Soda, refresco. Este... ¿Y lo qué? Que tiene minisplito en su cuarto. Yo, eso es un lujo que no tuve hasta mis cuarenta años. Yo no. Yo soy el primer minisplit que tengo en mi vida. Y lo tiene él. Eso es un lujo. Mi recámara, cuando fui adolescente, que ya por fin tuve recámara, no tenía ductos. Muy apenas tenía foco. Se me cortó el lavado. En invierno tenía un fríazo. Se llama cuarto de herramientas. Se llama abajo de la escalera Harry Potter. Harry Potter. No, en invierno me dormía con sudadera, gorrito, doble pantalón. Y eso que todavía no hace frío, chido. Sí. Pero como es la impresión, abajo no hay nada. Entonces el piso está bien helado y el techo también. Entonces era un sándwich de frío. Pero hay muchas cosas que nosotros sí hacíamos a los 12 años. Sí, es diferente. Que eso Dios no puede hacer. Nosotros la pasábamos en la calle y los papás tenían confianza de que no nos iba a pasar nada más que rasparnos. Desde que éramos chiquitos, bueno, pues así andábamos todos en vuela, mis primos y mi hermano y todos. Mijo, venga, nos hablaban. Vaya a la tienda y compren. Vaya por las tortillas. Y las tortillas estaban como a seis cuadras o más. Y eran calles, la Vicente Guerrero. O sea, no es así. No era un fraccionamiento cerrado como ahora. Deja tú. Yo andaba en la Melchor Ocampo, en la casa de mis abuelas. En colonia de... De cholos y picaderos. Sí. Y ahora los niños viven en fraccionamientos cerrados. Y de todo el mundo... Y el otro te dice, ¿en poco a cruzar la calle? Pues quédate a dormir, güey. Es un carro. Así es cierto. Sí. Entonces eso no lo han experimentado. Pero, por ejemplo, ellos están viendo otras cosas. Están viviendo otras cosas que no había cuando nosotros éramos niños. Como a lo que se dedican sus papás, por ejemplo. Sí. Nosotros crecimos en la época de... Pues de las maquilas. Bueno. Mi papá fue empleado de banco muchos años. Y pues sí, administrativo. O eras... A menos aquí en Ciudad Juárez. O eras godín o eras maquilero. Sí. Pues antes no había tantos emprendedores. No. Eran los que ya le daban el negocio de la familia y así. Ferreteros, tenderos. O sea, había mucha gente con negocios, obviamente. Sí. Pero no era la cultura. Pues antes tenías que ser un buen empleado. Ahora todo el mundo quiere ser freelancer. Ahora todo el mundo quiere ser emprendedor. Ya somos muchos. Métense godines. Trabajen para nosotros. Por ejemplo. ¿Por qué no están batallando? Pues sí. Ya no más cuando tengamos para pagarles. Pero ustedes trabajen. A su edad andar haciendo estos podcasts y todo. O sea, está chido. Hombre, yo a su edad jugaba a la edad de Diego. Yo jugaba con mi amigo Pedro Juan Pablo. A grabar comerciales de radio. Ya te lo he platicado. Agarramos una. Pues ya ves las grabadoras que tenían doble cassette. Sí. Pues también tenían grabadora. Sí. Pero así hacíamos nuestro programa y hacíamos nuestros anemones. Y éramos medio nerds. ¿Eran? Medio ñoños. Era. Bueno, seguimos siendo medio ñoños, pero esos eran mis juegos. Yo armaba, me inventaba juguetes. ¿Otro ñoño? Sí, con cartón. Y vosotros le dicen pobreza, pero yo digo creatividad. Sí, sí, sí. También, también, por ejemplo, Pato. Ahora ve. Ya ves como hay un montón de videos en YouTube de juguetes bien chidos. Y digo, ojalá hubieran existido esos juguetes cuando yo era niño. El otro día estábamos viendo una lancha. Que no me los pudieron comprar. Bueno, sí había muchos juguetes que ya existían padres que yo nunca tuve. Sí, pero también. La Terrenator. El Terrenator. El Ricochet. El Ricochet. Estaba padrísimo. Nunca lo tuve. Yo el Game Boy me lo compré. Este algo es que te conté. Que una vez me encontré 300 dólares. Ah, sí. Y ahí salió mi Game Boy. Yo sabes que me compré, pero ya muchos años después de que salió, como cinco años después, el Virtual Boy. El mayor fracaso de Nintendo. Si no saben cuál es el Virtual Boy, googleenlo. Pero después de ponerle like y suscribirse a este canal, busquen el Virtual Boy. Ese yo lo compré. Fue un fiasco. La chafísima. Y cuántas señoras, ahorita cuarentañeras, cuarentonas, se andan comprando el micrónito por primera vez en su vida, cumpliendo su sueño de tener un micrónito. Y ahora ya es de Mis Pastelitos. ¿Cambió de nombre? No, fue colaboración. Mis Pastelitos es un canal de YouTube de una chava que hace pasteles y postres. ¿Y sacó su propio micrónito? Sí. Ay, qué chido. ¿Tú con qué juguete te quedaste? ¿Te quedaste con las ganas? Este... Pues que, por ejemplo, yo no era mucho de videojuegos, pero yo tuve el Nintendo, el primer Nintendo y el primer Game Boy. Y ya. Porque tenía amigos que tenían el que iba saliendo, el 64 y el Super Nintendo. Pero no es que me quedara con ganas de los otros porque, tío, que no era mucho de videojuegos. Yo era ñoño artístico, me ponía a dibujar y a armar cositas y la madre. Sí, cierto, ñoño artístico, hace dibujos de empiro grabado y era Boy Scout, imagínate. De hecho, empecé en empiro grabado como a los... ¿Como la de Diego? Más o menos, como 10, 12 años. Pero... Era mi diversión. ¿A qué jugaba? ¿En la gici? No, pero ¿qué juguete? ¿Con cuál te quedaste con ganas? ¿Qué juguete? Pues el ricochet. El ricochet, ¿no? Sí, pues a quién no lo quería. ¿Qué más? Este... Tenía un primo. Bueno, tengo todavía el primo, ¿verdad? Pero de niños. Como a su papá le gustaban las armas. Él tenía pistolas de municiones y de postas y así. A mí me gustaba mucho ese rollo, pero nunca me compraron una, obviamente. No. Entonces, cuando íbamos al rancho de un tío, pues sí, nos poníamos a tirar lagartijas y así, pero pues... En mi casa no. Entonces, eso me gustaba. Se me hacía muy padre porque era una pistola. Oye, ¿alguna vez has tirado con arco? No, gracias a Dios. Está muy divertido. No, es muy divertido. No, he visto, pero no lo había usado. Está padre. Yo lo he hecho dos veces, así con arco profesional. ¿No es de poleas? No, 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 no. Es que hay diferentes tipos de arco. Sí, el tradicional. Ajá. El tradicional que no tiene poleas. Sí, que es pura tensión. Sí, son bien duros. Porque los de poleas te ayudan. Sí. Sí, sí, sí. Y disparan durísimo, pero no son tan pesados. Como que te ayudan a mantenerlo mientras lo sueltas. Sí, exacto. El trabajo de cargar lo están haciendo las poleas, pero en el arco tradicional, si tienes que... Y hay de diferentes tensiones y todo eso. Es una ciencia. ¿Otra vez? Oye, digo, ¿cuánto llevamos de grabación? ¿Cuánto tiempo? Eh, 54. Ya vamos. Ay, caray, no, pues ya es hora. Vámonos, porque ya tienes que dormir. Sí. Bueno, amigos, y ya saben, suscríbanse a este canal. Suscríbanse, denle like, comenten. Sí, está padre que se arme el cotorreo aquí en los videos en YouTube. Sí, díganos qué les gustaría que probáramos, recomiéndenos o mándenos sus botellas o sus recetas también. Si alguien quiere venir de invitado, se mocha con una botellita y cotorreamos aquí chido. Pero tiene que ser alguien divertido que cotorre chido. Sí, sí, sí. ¿Va? No como este güey. No que vengan nomás a esperar a que le platiquemos. Como el DJ Chico, que él pensaba que venía una entrevista así, seria y nada, que se arruinó en Madrid. Todas le seguimos en la casa después. Se puso muy chido con el Adrián Chico. Y... Entonces, bueno, pues ahí estamos. Cuídense mucho. Síganos en Instagram, síganos en Spotify y síganos en TikTok y en Facebook. Sí. Y ya. Muy bien. Cuídense. Bye, bye. Bye. Bye.